Del 19 de marzo del 2020 al 16 de febrero del 2022, personal de la Secretaría de Salud suspendió o clausuró actividades de 1.746 establecimientos por infringir los lineamientos del decreto, donde se especifica el aforo permitido en cada lugar y los horarios de funcionamiento. Asimismo, la dependencia estatal informó que se aplicaron 88 multas a quienes no cumplieron los protocolos sanitarios, tales como el gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas, alcanzando un monto total entre todas las sanciones de 1.360.387 pesos. En este mismo periodo, la Secretaría de Salud ha realizado 66.860 visitas a establecimientos esenciales y no esenciales en el estado de Tabasco para supervisar que se apliquen correctamente las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19. De los negocios supervisados, el 82%, es decir, 55.028 empresas cumplieron con la indicación de aplicar gel antibacterial. El personal de salud entregó 4.775 exhortos a los establecimientos que no cumplen con lo acordado en los protocolos. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.